Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de 34 episodios, el episodio 34 de la serie Kingfisher, donde finalmente presenciamos la unión de Seiran y Ferid, pasó como un episodio bastante estancado y de luto, como mencioné en mi análisis anterior. Hasta la última escena, por supuesto. Entonces, ¿qué pasará en el episodio 35 de la serie Seahorse? ¿Irá Seiranante? ¿Seguirá casado con Suna Shafet? Examinemos todas estas preguntas juntas. En primer lugar, en este episodio, en el que gradualmente nos dimos cuenta de la perversión de Tark, un nuevo signo de interrogación apareció en la mente de muchas personas después de que envió una nota a Ferid en el cementerio. Sabes que en la nota que envió Tark, estaba escrito también te quedan varios días. Aunque algunos espectadores dicen que Tark mató a Fuad al causar un accidente porque Tark envió esta nota, no creo que esta interpretación sea correcta. Porque si Tark ya supiera dónde estaba Fuad, habría tratado de encontrar a Seiran y Ferid y llevarlos a Yal por la fuerza. Por eso creo que Fuad realmente murió debido a un accidente. ¿Irá Seiranante? Kazmaa declaró abiertamente en la última escena que volvería en Antep. Sin embargo, según algunas noticias detrás del plató, solo Atuk y Seiran irán a Antep en un principio. Entonces Kazmaa seguirá en Estambul. Por supuesto, la razón por la que Kazmaa se queda en Estambul es probablemente porque venderá todos los activos que reunió en Estambul y regresará más tarde. Por lo tanto, quizás recuerdes que en los primeros episodios de la serie, comenzó con las calles de Antep y probablemente el final de temporada terminará en las calles de Antep. Por supuesto, en ese momento había dos jóvenes que se casaron a regañadientes. Sin embargo, ahora veremos a dos jóvenes que luchan por su amor y regresan a donde todo empezó. O sea, Ferid también irá a Antep, pero claro que no será fácil. Entonces, ¿Pelo se casará con Ferid? Ya todos sabemos que Ferid no se irá fácilmente de Seiran pasado este tiempo pase lo que pase, y que intentará ir a Antep por muchas trabas que le ponga Halisa. Sin embargo, en el próximo episodio, según las acusaciones, Pelo intentará suicidarse para atraer la atención de Ferid y, por lo tanto, intentará casarse con Ferid explotando los sentimientos de Ferid. De hecho, dado que Ferid ya tiene miedo de perder a las personas que lo rodean con la muerte de Fuad, este movimiento de Pelo jugará con el miedo de Ferid a perder. Sin embargo, hay una cosa que Pelo todavía no puede entender y no puede aceptar. Y es el hecho de que Ferid nunca quiso a Pelo bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, incluso si Pelo hace tal cosa, no podrá atraer la atención de Ferid. Sin embargo, Halisa querrá acelerar el matrimonio de Ferid y Pelo después de este movimiento de Pelo. Porque está tanto la propuesta de matrimonio de Ferid a Pelo como una Ferid que sufre el dolor de la separación de Seiran. Por lo tanto, aunque Halisa pondrá a Ferid y Pelo en la mesa de bodas para evitar esta situación, Ferid no aprobará este matrimonio y irá a Seiran en ante. Entonces, ¿qué hará Kazan Seiran a continuación? Después de la fuga de Seiran a Ferid, por primera vez, Kasima bofeteó a Seiran frente a Ferid. Entonces, por supuesto, vimos lo loco que estaba Ferid. Sin embargo, Halisa nunca cambió su postura a pesar de todas estas separaciones y lágrimas, a pesar de que acababa de perder a un nieto y solo vio esta escena. Sin embargo, es un hombre que no pudo conocer a la mujer que amaba en su tiempo y pasó años lamentándose por ello. Ahora, él está tratando de hacer que el mismo destino le suceda a su nieto y al sobrino de la mujer que ama, puramente por su propio ego y arrogancia. Sin embargo, como resultado, por supuesto, nunca mirará la visita de Kasim Seiran a Ferid a pesar de que no está casado, y de ahora en adelante comenzará a ver a su hija como basura. Por lo tanto, Kazma A, que ni siquiera mira la edad de Tark y Suna, es la única persona que puede darle a Seiran en esta situación, y tratará de casar a Seiran con Tark como si fuera una mercancía ordinaria, con Seiran yendo a Ferid sin matrimonio. La declaración de Tark en el último episodio, acepto incluso si Seiran tiene cuatro hijos, nos muestra que no abandonará su obsesión por Seiran fácilmente, pase lo que pase. ¿Seguirás una casada con Safed? Sabes, en este episodio, vimos una escena que nunca se había visto en la historia de las series de televisión turcas. Y aunque esta escena fue inquietante, en realidad fue una salida para Asuna. Porque, gracias al humor pervertido de Suna Safed, aunque en realidad estuvo expuesta al acoso, pudo superar esta situación un poco más fácilmente porque no hubo una unión completa. Sin embargo, por supuesto, esta situación no continuará de esta manera. Aún así, habrá una sorpresa muy diferente en los próximos capítulos sobre Safed, y aunque Suna se deshace de Safed, no podrá deshacerse de la familia Isan fácilmente. En otras palabras, todavía parece muy difícil que Suna y Abidin se reúnan. Si amigos, esto es lo que diré del departamento en general. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.